¡Hola amigos! Bienvenidos a un Hayai Más. Espero que su semana haya estado increíble y espero aún más que las notas que les tengo preparadas hoy les encanten. Acompáñenme a conocerlas. ¡Ikimashou! Hayai Hayai Una nueva película anime vendrá a los cines mexicanos. Se trata de Amor Chunibyo y otros delirios, Take On Me. Esto por Madness Entertainment, quien liberó el primer póster oficial. Pronto darán más información. La compañía Atsume Art tiene en preventa su extraordinaria figura dedicada a All Might de My Hero Academia, representado con su ataque United States of Smash. Cuesta 500 euros, que serían 10.866 pesitos de México, y se lanzará entre abril y junio de 2020. La película anime Mirai no Mirai fue nominada a Mejor Película Animada para los Oscars 2019. En la categoría también compiten los increíbles dos, Isla de Perros, Wi-Fi Ralph y Spider-Man Un Nuevo Universo. ¿Qué les parece? Ahora, Shoto Todoroki tendrá una genial figura por parte de Takara Tomi, inspirándose en la serie My Hero Academia. Saldrá en junio de 2019 a precio de 9.200 yenes, o sea, 1.610 pesitos al cambio. La segunda temporada anime de Mob Psycho 100 estará conformada por un total de 12 episodios. Comenzó a emitirse desde el 7 de enero. Con ya dos semanas en exhibición, Dragon Ball Super Broly perdió el primer lugar en la taquilla mexicana. A pesar de ello, sigue recaudando millones de pesos. ¿Ya la pudieron ver? Ahora es el segundo mejor filme. Se reveló la lista de nominados para el Salón de la Fama Will Eisner 2019, entre los que figuran Naoki Urasawa y Akira Toriyama, los únicos mangakas de la lista. ¡Les deseamos mucha suerte! En distintos complejos de cine cinemex del país, ya se pueden encontrar en preventa los boletos para las películas One Piece Go y Detective Conan y Los Girasoles del Infierno. Se proyectarán en febrero, el primero y el ocho, respectivamente. Fueron revelados nuevos pósters oficiales de live-action de Goon, Battle Angel, La Última Guerrera. Su estreno en México se dará el 14 de febrero próximo. Como dato, la actriz mexicana Eiza González es parte del elenco. La compañía Gecko lanza en preventa su nueva estatua dedicada a Hachiro Oka, el mejor elemento del equipo de Osaka en Gans. Mide medio metro de alto y cuesta 128.000 yenes, que son 22.374 pesotes. A salir a partir de agosto de 2019. Y otra figura más, a precio de 700 euros, o sea, 15.192 pesos al cambio. Oniri Creations presenta su nuevo y extraordinario diorama dedicado a Hiruzen Sarutobi, de la serie Naruto Shippuden. Ya en reserva para salir a inicios de 2020. En el blog les tenemos un nuevo reportaje. Manga en México al rescate del mercado impreso, segunda parte. Es la segunda entrega de este genial artículo sobre el mercado mexicano actual. No olviden dejarnos sus opiniones. El enlace en la descripción. Yumeko de la serie Kakegurui aparece en portada de la revista Gangan Joker, de febrero. Recientemente se supo que la segunda temporada anime estará conformada por 12 episodios. Funko Pop tendrá una nueva tandada de figuras inspiradas en personajes de Dragon Ball. En total son 12 distintas, presentadas en el marco del Toy Fair de London 2019. ¿Qué tal este nuevo póster promocional de Promare? El nuevo anime de Studio Trigger a estrenarse en mayo. Además, los rostros que darán voz a los personajes. Yoshiyuki Isshiyoshi, quien también dirigió Gurren Lagann, es el director de esta nueva producción. La compañía Tamashii Nations liberó las primeras imágenes de su prototipo pintado de Mewtwo. Será una figura totalmente articulada, dedicada a este Pokémon legendario, hecha con PVC y ABS. Fecha para salir en junio de 2019. Y si les gusta Bunny Girl Senpai, en esta ocasión, nuestro colaborador Danny hace un análisis de este fantástico anime de la temporada pasada. Denle una leída en el blog y disfruten. ¿A ustedes qué les pareció? El enlace en la cajita de descripción. Según una encuesta realizada a 3.240 japoneses, Detective Conan Zero's Tea Time es el próximo manga que quisieran ver adaptado a anime. En el top 10, figuran mangas como Bachi Bachi en segundo lugar y Uramichi Oni-san en tercero. My Hero Academia llegará doblada al español latino, ahora gracias a Cinépolis y Konichiwa Festival. Se proyectará la película durante el mes de febrero, con estreno fijado para el día 15. Berserk tiene una nueva extraordinaria edición de lujo. Por parte de Dark Horse Comics en Estados Unidos, Berserk Deluxe Edition se conforma de tres tomos en uno. Pasta dura y será lanzado el 12 de marzo oficialmente, a precio de 50 dólares, o lo mismo que 954 pesos. En otoño de 2019, Bees Media publicará en Estados Unidos el libro de arte de tapa dura Dragon Ball A Visual History, que incluye muchas ilustraciones extras y diversos comentarios exclusivos de Akira Toriyama. ¿Qué opinan? Pelea tu destino. Así promociona el nuevo cartel de Cora International para el anime Megalobox, que estarán proyectando a través de Cinemex. Próximamente, más información. Y estas han sido todas las notas rápidas de la semana. Ya saben que aquí abajo en comentarios siempre pueden dejar cuál fue su favorita o cualquier sugerencia para el canal. Y antes de pasar a la pregunta de la semana, quiero recordarles que no olviden darle like a este video y compartirlo con todos sus amigos. Y ahora sí, la pregunta es la siguiente. ¿Qué película anime esperan que llegue a México? Dejen aquí abajo su respuesta que ya saben que siempre estoy leyéndolas todas. Y ahora sí amigos, esto ha sido todo por este Hayyai. Les deseo a todos ustedes un excelente fin de semana. Yo me despido. No olviden que soy Usagi-chan. Bye bye. Si te interesa el contenido del canal, anímate a visitar algún otro de nuestros videos. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.